Un invitado estrella, señores, Alfredito, hermano, gracias. Ahí está Alfredo, del Team Alegría Perú, lo máximo. Estamos acá, el partido internacional, Salvador. Está Augusto, Gerardo, Oliar, Vincenzo, salió, salió. Entonces, juega Vincenzo, juega Vincenzo. Llega ese partido, arranca nuevamente. Vamos a estar los chicos ahí, señores. Están solos, bien, Vincenzo, no importa, no importa, está bien. Vamos, patealo fuerte, patealo fuerte. Vamos, ¿cuánto va el partido? ¿Cuánto va Augusto? Estamos con resguardo importante de nuestro amigo Alfredinho. Alfredinho, hincha del SC. Estamos ahí, el partido internacional. Los chicos se divierten acá, Team Alegría Perú, chiquichiqui. Vamos, Salvador, eso, juega, juega. Dale, vamos, vamos muchachos, eso es, eso es.